Algún día andaremos con mi Void ¿Por qué piqueas Void, papu? ¿Por qué piqueas Void, papu? Porque tengo... Contra Daz, contra Kotal, weón Porque... es bueno contra el Blood Y... Y tengo... y tengo Bloodlust Ah, su madre, su mail invoker ¡Saca Brut! ¡Saca Brut! ¡Tu Brut, Rosetta! Ya, empezó el Turbo El pierre, tío Oro contra Dazo, el anotazo Abran las piernas Oye, ganamos solo una runa Toda la vida, Causa Toda la vida Yo gané acá, ustedes no sé qué fue ¡Oh, lo dije! ¡Oh! ¡Oh! Como para en serio, por favor ¡Aaah! Cuando te compres la... ¿Vas a comprarte botas? Sí, ¿por qué? Eh... para matarlo, para matarlo Yo tengo botas ya ¿Tenés TP para arriba, Sladeer? Sí, 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 sí En el caso de Iber Voy a subir Habla... a veces me cifre este TP Ahí, TP Está rápido Voy a subir Voy a subir Voy a subir Voy a subir Voy a llevar esta wave, ¿ya? Ya... Voy a poner la otra ¿Puedo usar el Courier? En un token Voy a ganar la runa bajo Sí, sí Tengo TP para arriba Pero no tengo... No tengo 14, quiero mi tango y lo uso ¿La acabo o la acabo? Ya, usa, usa Lo mando El 5 tengo La revisión Vaya, conches Ay, madre Se pasó level 4, huevo Estoy bien bien Ahí vas para esconderlo, ah 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 ¿Chorier puedo usar? Sí, voy a meter yo también ahí En el próximo TP quiero que esté en la misma jugada lista sigan jugándose en línea pero que estén listos me preocupa mucho la teamfight, ¿cómo la podemos ganar? ¿alguien tiene claro esa guarda? porque yo no la crono y el OD matan al putge no se puede porque tienen corto el OD no va a poder piquear no, no va a poder piquear, necesita BKB al menos para pelear necesitamos que el OD tenga BKB y de ahí podemos pelear bien hasta ahora es full split y pick off voy a sacar drag para poder hacerle los team ya me sangraron por si acaso estoy muerto ya tienen otras líneas para cerrar ustedes tenemos Mawker yo tenía una Warbur, ¿no? a su madre, si y entre el Cota arriba tiene TP Slady no tiene ulti puede defender abajo el Mawker compró su TP, creo pero va a subir hay que ganar el mayor tiempo posible hasta que el OD tenga su BKB con eso ya estamos con el VOIN primero y el OD atrás, ¿no? yo voy a intentar defender y ustedes se acomodan mira, mira mira, mira ¿te pones que es... puedes tener 2 aquí no he dado lo que no he dado ¿qué tal? No da el pocho, no da el pocho No tengo mano Estoy llegando al blue, eh Estoy bien muerto Tiene 5 de los... Después me ha recurrido a este bebé Estoy acá atrás Ya vayos Ah si, esto es que tiro, bebé Tengo una zampira en 4 segundos Tengo una zampira en 4 segundos A ver si esto murió La pelea fue más grave Pueden ir pusheando líneas Chévere, eh Están entrando Están entrando Ya lo sangraron, eh Ah, son justos Tengo una zampira Tengo una zampira Piden una zampira Están muerto Intenta pushear líneas ahorita Necesitamos pushear líneas para que puedan farmear los pobres No tengo DP Yo tampoco Sí, voy a pushear todo Me voy a matar Estoy bien, yo Ha ulteado el Kotal, eh No tiene ulti el Kotal Atentos que fácil se quieren meter acá Y pueden responder al toque porque el invoker y el push están ahí Alguien de rango tiene que guardarlos Están los... Están los... Están los dontes, eh Están los dontes, eh Están los ríos, eh Están los ríos, eh Están los ríos, eh Seguro que está en marias Tiene Veser el invoker ahora Sí puede matar AHAAAY Dios mío Me falta 50 para mi daga Acá nos embolleamos un poco, pues Creo que puedo pelear con el OD en un toque Recién está llegando mi daga, por si acaso. Cuidado el puch. ¡Hala, no! No hay daño, por si acaso. Yo no puedo en la pelea. Te voy a atacar. Asu. Acá pueden seguir farneando, por si acaso. Ya tengo daga para responder. El keeper ya va a tener... Tienen visión acá. Se va a querer hookear, eh. Asu. Aquí tienen visión, o tienen visión por ahí. ¿Quieren intentar el damsel sin miedo? Tú te pegas. Si es el verdadero damsel, tengo daga. También fue contra quemaron, estoy retrocediendo, es fast, es muy rápido el kill si no es baquear nomas. Estoy capeando eh. Mierda. Estoy silenciado veo, hay crona por si acaso eh. Quisiera invoker, tenemos crona creo, para que lore pueda hittear. Si no, si no intentamos pelear bien como tenemos los ultis del winter y, osea tenemos todos los ultis, si podemos pelear al menos tradear por 1 o 2 kills, con eso es suficiente para que lore pueda hacer más. No me hagas. Estoy yendo lateando eh. Ahora es difícil defender a lo de pero igual estoy avanzando. No me hagas. Se murió el invoker eh. Tiene Battle Blood. Escóndelo nomás y ganamos tiempo de fuera. Ay la mierda. Párate bien nomás, párate bien. Yo yo voy a hacer, ah se se fueron. Se fueron a ganar las bounties. Los sheds me llegan al pincho, un bien espeso. El push está acá. Suave eh. Tienen visión de ahí por CPS. Voy a iniciar yo ya, con esto. Intenten acomodarse pues. No sé si ya metes harto. ¿Quieres ulti? Ultea. Solamente hitteen de lejos. Tenemos el ulti del winter. Si la hacen larga le acomoda buen ulti. Silenciado. 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 El ulti solo pega, los demás están atrás. 10 11 11 15 15 15 15 16 17 17 17 18 Estoy silenciado Ya fue Lo que yo siento es que Los dos quieren farmear Aquí el boi se tiene que sacrificar más Para que luego tenga un far más protagónico Estaba level 5, minuto 9, la línea de arriba era imposible de jugar Mira, 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 minuto 10 en el boi Osea, el invoker no me gana ni la línea de arriba, diferente Cambia ahí a sus líneas, complica lo juego